Bueno, muchas gracias por la invitación a Jalinta, siempre es un placer estar acá. Las presentaciones siempre son así pomposas, pero en realidad uno trata de hacer lo que puede, digamos. El nombre está bastante pomposo, lo que voy a tratar de explicar un poco lo que hemos estado haciendo y cómo estamos viendo nosotros en Chile el tema de la agricultura de precisión. Desde nuestra perspectiva, que no estamos tan cercanos a lo que es la parte de mecanización como están ustedes acá. Y estamos viendo un poco la carencia que hay un tema en el tema del análisis de la data desde el punto de vista agronómico. Donde eso nos produce un gap de conexión entre eso y cómo aterrizar eso hacia el productor. Pero para partir, quisiera empezar a ver cuáles son nuestros problemas que tenemos. Y en Chile uno de los problemas que tenemos locales, digamos, es el cambio climático. Es decir, el área proyectada, cómo se nos ha ido cambiando el clima y la variación o la fluctuación del clima que tenemos de año en año ha sido bastante drástica. Lo cual nos ha hecho replantearnos el tema agronómico. Debido a que ya el tipo de receta, de aplicar la receta, de esta es la aplicación, esto es lo que hay que hacer, riega cada siete días, eso ya no está resultando. Y como no está resultando, tenemos que empezar a generar otro tipo de tecnología. Y los productores, los empresarios agrícolas cada día están entendiendo más eso y están abriéndose a todo este tipo de tecnología. Sin de mero tener un cierto rezago a hacer cómo lo hago. Por otro lado, tenemos que ver también el tema de los incrementos, las necesidades de incremento alimenticio que vamos a tener en el corto plazo y el incremento porcentual que estamos teniendo en todos nuestros productos ya es cada vez menor. Es decir, estamos llegando a un plató. Un plató de lo que es la producción o el incremento de producción en función de lo que hacemos. Porque vamos a tener la respuesta de hacer lo que estamos haciendo es más de lo mismo. Por lo tanto, esa tasa que se está generando en el plató va en desmedio con respecto al crecimiento poblacional. Que es la otra imagen que está dada por la FAO, en la cual la necesidad alimenticia con respecto a cómo vamos no va a ser suficiente. Tenemos que mejorar. Y si seguimos así con los problemas que estamos teniendo en términos del tema de resistencia a maleza, en términos del tema climático y no lo compensamos, vamos a bajar en términos de los sistemas productivos. Cosa que va a generar un problema social global importante y va en desmedio del sistema comercial que estamos viviendo hoy día. Es decir, el alimento no puede subir de precio tanto. Otro problema es el energético. Es decir, también tenemos un tremendo problema en que para producir 73 megallados de energía de consumo para uno necesitamos 338. Es decir, en todo lo que es la cadena de gasto energético. Y por otro lado, la energía es cada día más cara. Por lo tanto, también hay un tema que está asociado aquí más al tema del costo. Costo de producción que estamos teniendo con respecto a la necesidad alimenticia. Y eso también va a ir en directa relación al tipo de dieta que estamos adquiriendo. Una dieta más sana, más mediterránea, va a ser obviamente bastante más baja en la necesidad energética. De lo que hoy día estamos teniendo una dieta con alto consumo de grasa y energía. Todo esto está repercutiendo en el tema de consumo. Y cómo está viendo el consumidor todas estas cosas. Y hoy día, bueno, hemos pasado del crecimiento al niño de McDonald's. Pero hoy día estamos quizás volviéndose atrás en este aspecto. Y hoy día, desde el punto de vista del consumidor, está teniendo una visión mucho más importante en términos de lo que se está comiendo. En su sanidad, en el gusto, etcétera. En el cual los alimentos, está viendo que sean nutritivos. Y por eso estamos teniendo hoy día todo el rebrote de los omega 3. De que los arándanos son buenos porque son altos en antociano. Y eso es bueno porque nos genera mejores antioxidantes. Igual que el tomarse una copita de vino es bueno. Todo esto está repercutiendo a nivel del consumidor. Y el consumidor es el que manda finalmente porque es el que compra la góndola en el supermercado. Y eso repercute hacia atrás. Pero por otro lado, la tecnología está también afectando todos estos temas. Más allá de lo que es, por ejemplo, en el tema de la fruta. Que es muy importante porque uno está viendo el producto. Sino también se están generando nuevas tecnologías. Y esto está saliendo bastante visto en el mercado en los últimos dos años. Que están siendo conectadas con tecnología del celular. Por ejemplo, es un equipo que al pasarle al producto. O sea, fruta o sea algún producto como un Kellogg's o cualquier de esas cosas. Me va diciendo ahí si eso tiene gluten. Si es que eso tiene algún trazo de pesticida. Si es que tiene vainilla. Si es natural o no. Y diferentes tipos de temas que se están conectando. En el cual el consumidor ya está teniendo a la mano. Es decir, una prueba de qué se está comiendo el tipo. Y eso va a tener una tremenda repercusión en el tema comercial. Y la cadena hacia atrás en términos de la trazabilidad. Porque ya el consumidor teniendo más pruebas a la mano. Sobre qué se está comiendo. Eso va a repercutir en el supermercado. Va a repercutir hacia atrás. Y va a llegar finalmente a nuestros campos. Porque va a haber una solositud en el tema. Y ahí va a tener más coherencia todo el tema de trazabilidad. Y la trazabilidad va a ir cambiando. Porque ya hoy día esto de que la trazabilidad la hagamos con el cuaderno campo. Y las global cap. Es un chiste, digamos. Es decir, la escribo con un lado y la borro con el código. Va a haber un tema mucho más importante en términos de cómo hagamos la trazabilidad. En el cual la tecnología va a ser un factor prepordenante. Y principalmente todo lo que es el sistema de monitoreo. De cómo yo aplico. Es decir, si yo tengo un sistema de monitoreo adecuado. Eficiente. Que me dice cuándo tengo la plaga. Y tengo la aplicación. Eso es mucho más coherente en términos de trazabilidad. Que yo diga que apliqué con tal tractor. Por eso, si quiero lo pongo o no lo pongo. Pero si tengo un monitoreo efectivo. Tecnológicamente eficiente. Obviamente yo no voy a hacer una aplicación si no tengo la plaga. Entonces es más creíble. Y más o menos por ahí se está viendo que va un poco el tema. Pero todo esto. Y le he presentado esto para entrar en el nuevo tema. Que es el tema del monitoreo. Entonces la tecnología sí va a hacer el camino. Entonces la agricultura sustentable se basa en estos temas. Que es mejorar la productividad con el medio ambiente. Mejorar el máximo aprovechamiento de la tierra arable. Porque cada vez menos. Crecen más las ciudades. Hay más gente. Hay menos tierra. Tengamos un trabajo estable. Bajo un clima inestable y variable. Es decir, tengamos una mejor predicción o gestión sobre esta condición climática. Que es inestable. Que nos afecta a las plagas. Que nos afecta en el tema climático. En la parte hídrica. Que nos afecta que de repente suba un incrementar térmico de 5 días sobre 35 grados. Y es como que caigo en el A. Hay un montón de cosas que hoy día cada vez son más fuertes para nosotros. La calidad y la seguridad del alimento. Que está asociado a lo que vimos antes. Y beneficios para el agricultor. Pero ¿cuál es el tema? Hoy día estamos generando mucha megadata. En este caso tenemos dos puntos de vista. La megadata que va hacia el lado más macro. Más nacional. En el cual estamos teniendo tremendas redes. Por ejemplo, esta es una red asiática. En la cual tiene 22.000 estaciones meteorológicas. Y bueno, la ocupan para predecir los rendimientos. Y para hacer una mejor gestión sobre esto. De este tipo de redes megadata. Hay todo un tema que se está estandarizando. Pero apuntan más a cosas regionales. O temas globales. Y después tenemos la miga. La microdata. Y es todo el tema de agricultura. Aprecisión de manejo de sitio específico. Que hemos estado hablando. Y se ha hablado hoy día. Y se va a seguir hablando mañana. Que es utilizar tecnología para mejorar la gestión. Tanto de producción. Pero también mejorar los costos de producción. Pero cuando llegamos a esto. Y empezamos a ver cómo se transforma la información. Entre lo que es la data. Que está ahí. En que de esto tenemos harto. Sensores. Montones de sensores. Mentores de datos. Que se van acumulando. Que generan otro montón de mapas. Que es información. Pero se supone que en el conocimiento. Que aquí es donde tenemos nuestro problema. Porque la transformación de esa información. En función de una acción. En el cual por este otro lado. Los actuadores. Tenemos también un montón. Y están acá afuera. Hay harto. Es donde tenemos el problema. De cómo gestionar ese tema. Y después cómo seguirlo. Si ustedes lo han visto. Y lo van a seguir viendo seguramente. Durante el transcurso de las presentaciones. Es decir. Hay un gran incorporación tecnológica. Que está asociado aquí. A los sistemas plug and play. Es decir. El monitor de rendimiento. El banderillero setil y tal. Los controladores de siembra. Son cosas que el productor. Sinceramente instala. Lo echa a andar. Y funcione. Y ve retorno. Pero cuando nos movemos. Al tema de sistemas. De aplicación variable. Ahí empezamos. A que el crecimiento. Es más o menos lento. Y no solamente una realidad. En Chile. Aquí en Argentina. En Chile. Casi no existe. En el mundo completo. Y es principalmente. Porque la tecnología. Que hemos desarrollado. Cuando la desarrollamos. Pensamos. ¿Qué es primero? El huevo o la gallina. ¿Y qué hicimos? Generamos la gallina. Tenemos un montón de actuadores. Un montón de equipos. Y claro. Yo Diego. Tengo un muy buen diagnóstico. Genero una acción. Pero después me voy. Y dejo el productor solo. Y del periodo. Entre que yo hice la siembra. Variable. Hasta que coseché. Pueden pasar muchas cosas. Donde está el gran efecto. Que es el climático. Entonces. El sistema de monitoreo. El sistema de soporte. Lo que hay entre. La acción de siembra. Y la cosecha. Es bastante escaso. Y ahí es donde se producen. Los problemas. No regué bien. No le apliqué tan bien. El fertilizante. Hubo algún problema. Que cuando lo detecté. Era muy tarde. Porque mi sistema de monitoreo. Es bastante escueto. O escaso. Entonces. Ahí se genera el problema. Y también el conocimiento asociado. En el cual. Estamos trabajando. Y lo otro. También el entendimiento. De la data. Es decir. Lo que decía en la mañana. El doctor. De Michigan State. Es decir. Tenemos de repente. 18 años. De datos. De monitoreo de rendimiento. Y uno sepa que sirven. Sería tan bonito. Allá en Chile nos pasa lo mismo. Montones de mapas de NDVI. Para las viñas. Y ahí están. Muy bonitos. Muchos. Muchas veces se usan. Por un tema de ser fans. Si uno no tiene esas cuestiones rascas. Y eso pasó en Chile. Entonces. Ahí entramos. En otros problemas. En que los problemas en la agricultura. Están asociados. A múltiples variables. Que actúan en forma dinámica. En su ambiente. Y que para adaptarse. Para adaptarse a cambios existentes. Acorde a patrones preestablecidos genéticamente. Es decir. ¿A qué me refiero? En esto. Ya tenemos data. Pero las plantas actúan en función de ambiente. Y esos ambientes en función de las variables. Que se están generando. Genera un patrón de acción. Y ese patrón de acción. Es como hoy día se está evaluando la cosa. Es como yo también actúo. Cómo actúan las personas. Las personas actúan en función de patrones. Es decir. Yo agarro este vaso. Y lo agarro aquí. Sin ningún problema. No calculo que tengo el vaso a 30 centímetros. Que está en tal posición. Coordenada. Y que no lo tengo pero tan mucho. Si no lo hago bolsa. Sino que simplemente lo agarro. Y me lo echo la boca. ¿Por qué? Porque cuando tenía un año. O dos. Aprendí que. Toda esta forma de tomar el vaso sin hacerlo mal. Y eso quedó en mi descubro. Y quedó genéticamente incorporado en mis neuronas. Las plantas pasan lo mismo. Las plantas en función de ciertas condiciones. Van a tener una acción. Una acción de un patrón. Y eso ha generado lo que hoy día se llama. El cuarto paradigma de la ciencia. Es decir. Partimos en la primera. Que es la ciencia experimental. En que hacíamos parcelas. Las parcelas. Habíamos. Si es que una era diferente que la otra. La que era diferente. Bueno. Ok. Este es diferente. Esto es lo que hay que hacer. Que muchas veces no funcionaban. Y las parcelas. Pero cuando lo llevamos a campo. No andaban ni por ningún lado. Y fue evolucionando. Pasamos después. A la ciencia teórica. En el cual empezamos a generar modelos. En el cual generamos. El modelo. Pues. Para determinar. Para determinar. La apotranspiración. Y así muchos otros modelos. Para tratar de representar. El mundo real. A través de un modelo. Después pasamos. A lo que es un poco hoy día. Que es la ciencia informática. En la cual. Hoy día estamos tratando. A través de todas estas ecuaciones. Y todas estas cosas. Tratando de meterlo. A un programa computacional. Generar un modelo. De simulación. Que nos trate de explicar. El mundo real. En un modelo. Más bien. Buscando un modelo. Que es determinístico. Pero lo que hoy día. Se está viendo. A nivel mundial. Es que. Hoy día. Tenemos que trabajar. En la ciencia. Centrada a los datos. Que más bien. Es. Que la. El trabajo. De la información. Genera un patrón. Es decir. Una planta. Va a generar un patrón. De acción. En función. De una condición. Y un poco. Lo que nos pasa en la viña. De lo que hablamos. Los terroir. Una condición. De sitio. Siempre va a generar. El mejor vino. En determinadas condiciones. Porque esa zona. Es la que tiene. Las mejores condiciones. De variables. Que al incorporarse. Indiferente al clima. Va a ser el mejor vino. De la zona. Porque genera. Un patrón de acción. Un patrón de respuesta. Entonces. Es un poco. Lo que se está tratando. De focalizar. Y un poco. Por qué estamos tomando. Los datos. Tenemos que dar una coherencia. Y eso. Aterrizarlo. A un formato. También. Hacia el usuario. Cómo. Esta información compleja. La bajamos. Y la llevamos. Hacia el usuario. Porque tenemos que converger. Lo que es la teoría. Técnica. Y muy compleja. A la parte. También. Cultural. Tiene que converger. Esas dos cosas. Para llegarle al productor. Algo que sea digerido. En el mismo formato. De las cosas. Que ya tenemos. Que son sistemas. Plug and play. Entonces. Frente a eso. Y cuando se plantean. Estas cosas. Uno dice. Bueno. ¿Qué necesitamos. Para trabajar. En esto de la ciencia central. En los datos. Y primero obviamente. Utilizar los datos antiguos. Es decir. Toda la información de legacy. Que le llaman. Y toda la información táctica. Que tiene el conocimiento. Del usuario. Eso tiene que estar incorporado. Dentro del sistema. Innovación. En sensores. Hoy día. Todo el tema. En sensores. Va hacia. Hacia la línea. De sistemas. De sensor. En able. Que quiere decir. Que el sensor. Se conecte. Y tome el dato. Y lo mande a la nube. Y la nube. Genere. La información. Y me llega de vuelta a mí. ¿Qué tengo que hacer? Un ejemplo de esto. El sensor. Toma la humedad de suelo. Me dice que tengo problema de déficit. Y lo manda a la nube. Y a mí me llega un mensaje. En el celular. Que tengo que apretar el botón de riego. Entonces. Estructurándose. Hacia esa línea. Aterrizando el sistema. Integración. Es muy eficiente de datos. Todo esto. Tiene que llegar. Ase un sistema. De logística. En lo que es la internet. Para poder digerir. Y generar. El otro punto. Que es las herramientas de análisis. Que hoy día. Se trabaja ya con minería de datos. Estamos trabajando con reyes neuronales. Con sistemas de segmentación vectorial. Que nos permitan a nosotros. Esta información. Generar. A través de estas capas. ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es la respuesta? ¿Para dónde va a ir ese cultivo? Bajo estas condiciones. Y eso es generando la lectura. Para darle al productor. Haga tal cosa. Y eso es. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos olvidado. Un poco de repente. Ver el trabajo de la fisiología. Mucho fierro. Mucha electrónica. Mucho de todo. Pero. ¿Cómo eso? O sea. Lo aterrizo con la fisiología de la planta. E integrarlo a la parte agronómica. Y esto va un poco por ahí. Y eso también va asociado a la parte de la innovación y comunicación. ¿Cómo comunico esta cosa? ¿Cómo le llega a las personas? Es que va a haber mucho a través de eso. Y esto va a estar por aquí. Por aquí va a llegar todo. Y la ciencia de servicios de los usuarios en términos de servicios que se van a generar en estas líneas. Recapilación de información. Hagamos un poco de historia. Entrando a eso. Hemos trabajado bastante en lo que es la segmentación de suelo. La segmentación aérea con mapas de índice verde. Una cosa nos indica las diferencias en suelo. Que mucho se está autorizando para todo lo que es diferenciación de riesgo. Riesgos diferenciados. Debido a que es una variable. Y especialmente en la fruta o en el vino. Es una variable. Maneja más o menos 60, 70% de lo que voy a producir. Y el tema de manejo de canopias. Que nos están indicando las zonas de manejo. Y cosas que hemos escuchado todo el día. Eso también lo hemos hecho. Han salido nuevas herramientas. Que son Gamma Radiometric. Que son equipos que miden más en términos texturales. Que es lo que es el LM38. Que es lo que mide más bien la facilidad de paso de conductividad eléctrica. Y más bien textura. Y este mide también estructura. Pero en sí todo lo que hacen es separar tipos de suelo. Esto es una cosa y esto es otra cosa. Ya, tengo un layer. El otro me dice que esto tiene más biomasa. Tengo otro layer. Pero tenemos que ir integrando. Que es un poco lo que vamos a ver de ahí. El tema de seguimiento por sistemas satelitales. Podemos tener información satelital. Hoy día tenemos información satelital que es gratis alguna. Como el Landsat. Que cada 15 días estoy teniendo una información del satélite. Que la puedo utilizar. El problema. El píxel. Tenemos píxeles bastante grandes en eso. Esta es la información de NDB, el satélite. Esta es tomada por avión. Entonces, claro. Es gruesa. Pero también, como decimos en mi país. ¿Qué más que dice? Es gratis. Entonces, sí te puede ir dando un seguimiento. Si uno va haciendo un seguimiento con este tipo de información. Cada 15 días puede tener una noción. Si entre una captura y otra. Hay algo raro. Se produce zonas anómalas. Bueno, tengo que ir a mirar. Obviamente que necesitamos mejor calidad. Y ahí es donde entramos un poco en lo que decía el tema de la exposición. Del nombre de la exposición. Hoy día necesitamos mejor calidad de información. Especialmente en los cultivos frutales. Y aquí estamos entrando en todo lo que son los sistemas autónomos. Llámese. Algunos le llaman dron. Otros le llaman UAV. Hay de dos tipos. Digamos. Los de haga. Y los que representan un helicóptero. Y dentro de los que representan un similar helicóptero. Tenemos los cuadricópteros. Los octocópteros. O los de un helicóptero como es el japonés, el Yamaha. Esos son más grandes. En general. El problema de esto. Que todavía no está regulado. Es decir. Estos que son más chiquitos. Pueden ser útiles. Pero tienen muy poca autonomía. Es decir. Vuelan 50 minutos. Si me voy a algo que vuele una hora y media o dos horas. Estamos hablando de 60 mil dólares. Entonces. Ya son otros costos. Y el que lo vuela. También tiene que ser hábil. Aunque tiene 60 mil dólares. Y el problema en general en estas cosas. No es tanto que vuela arriba. Porque eso vuela en autónomo. No hay problema. El computador lo guía. Si el tema es cuando están aterrizando. Porque ahí de repente hay ráfagas de viento. Acerca del suelo. Que lo gira. Y ahí se cae. Y se te rompe. Que ha pasado bastante. Entonces. Yo creo que hay que tener cautela en esto. En el tema de los UAV. Sin desmedro que este va a ser la vía. Va a reemplazar todo lo que es los aviones. Sistemas como este. Este tipo de UAV. Que son militares. Americanos. En el cual. Ya los americanos están viendo que es un gran negocio. Y están girando. Pero todavía todo un tema de regulación. Es decir. Este vuela 6 horas. 6 a 7 horas. Despega de traer una camioneta. Y aterriza solo. Y lo estrellan en el suelo. Es decir. Baja. A baja velocidad. Y a los 20 o 30 metros. Pum. Lo estrellan en el suelo. Tiene un sistema. En la punta de alta resistencia. Y no le pasa nada. El tema está en que. Tú vas con un misil arriba. Y si vas volando a mil metros. Con todo un sistema de cámara. Y pasa una avioneta. Y choca. Y se cae el avión. Es complejo. Entonces hay todo un tema. De que se está hablando. No solamente en Estados Unidos. O en Europa. Todo este tema. Es muy interesante. Pero hay que tener regulación. No es tan simple. No es llegar y volar nada. Entonces. Yo creo que se va a tomar un tiempo. En avanzar. Pero seguro que vamos a terminar en esto. Por el tema de costo. El costo de este tipo de equipo. Va a bajar. Entre lo que hoy día. Cuesta una imagen aérea. Al costo de esto. Tengo sin duda unas 4 o 5 veces menos. De lo que hoy día cuesta un vuelo. Lo que va a implicar. Que mayor frecuencia. Por el mismo costo que tengo hoy día. De un vuelo voy a tener 6 vuelos. Entonces eso me da una frecuencia. Y me da un seguimiento. De alta precisión. En el cual. Si va a andar. Bastante mejor. Sin duda que se están ocupando. En diferentes aspectos. Y un poco lo que voy a hablar en eso. Bueno. Nosotros para todo el tema. El desarrollo de sistemas. De alta resolución. Tuvimos que generar un software especial. Para hacer el análisis. Rápido. Porque si no se transforma en un parto esto. Y que nos permita segmentar. Eliminar todo lo que es basura. De la imagen. Y solamente capturar lo que es la parte de la planta. Y con eso hacer nuestro punto de control. Y a partir de esos puntos de control. Hemos tenido diferentes tipos de monitoreo. Monitoreo de fertilidad. Monitoreo de plaga. Etcétera. Ahora. El tema. De esto. Nos permite tener control de gestión de información. También estos sistemas autónomos. Nos han permitido también volar. Otro tipo de información. Como lo que ya se habló. Hablo yo. Aparte de monitoreo. Para ver el déficit de nitrógeno. Es decir. Puedo tener el índice de eficiencia de nitrógeno. Y a través de eso. Y dirigir mis aplicaciones. Entre otras cosas. También estamos integrando todo esto. En los valores. En los sistemas de riego. Para generar riego variable. Porque tengo variabilidad. No puedo regar todo parejo. Y en ese aspecto. Teniendo la información de base. Del layer de base de información. Hemos logrado. Con la tecnología. Ir avanzando en esa línea. Otra cosa que también se está usando. Es el tema satelital. El tema de evaluar la evapotranspiración. A través de diferentes modelos. Hay el Matrix. Y otro. Eso lo hemos estado haciendo. Para zonas. Y puedes tener un mapa. A través de eso. De evapotranspiración. Ajustado y calibrado. Para ver qué zona está con estrés. Y qué no. Y eso. Como Matrix se hace. Se hace con Landsat. Lo puedo tener cada 15 días. Entonces. Cada 15 días. Qué zona está teniendo estrés o no. Nosotros hemos llevado. Utilizar el tema del UAV. También. En función de. De información termográfica. E incorporar sensores de humedad de suelo. Para evitar. Es decir. Obviamente no puedo estar volando todos los días. Porque se arrolla caricio. Entonces. Estamos viendo. La integración de dos tecnologías. La convergencia de tecnología. Para poder trabajar. El tema de déficit hídrico. Y que a través del modelo. Podemos. Desarrollar. Entre. La tecnología del UAV. Con la información de suelo. Predecir. Un mapa completo. De humedad de suelo. Y con eso. Predecir. Qué va a pasar. En los próximos siete días. Para poder decir. Qué día tengo que regar. Y proyectar. Ese es otro formato. Que también. La tecnología de este tipo. La integración tecnológica. Nos ha permitido hacer. Y bueno. Eso obviamente. Se va a un system delivery. Computer Vision Technology. En ese aspecto. Hemos trabajado. En términos de información. Estamos desarrollando también. Sistemas de. A través del celular. De. Evaluar el. Estimaciones de rendimiento. Con sistemas ópticos. Y hemos ocupado equipos. También. Que trabajan con censuramiento. En rango. De longitud de onda. Para determinar calidad de uva. Lo cual nos ha andado bastante bien. Hemos generado. El vino. Y hemos segmentado. Zonas. De aplicación. En el cual. Teníamos vino muy diferente. En un mismo cuartel. Con diferencia de 10 dólares. La botella. Si está hablando. Un kilo. Es una botella. Pero ahí nos empezamos. A dar cuenta también. De lo que era evidente. Y que lo hemos visto. Con todos los viñeteros. Y todas las empresas. De que. Nuestros planos de NDI. De repente. No tienen. No tienen mucha relación. Con el tema de calidad. Estamos teniendo. De repente sí. De repente no. Y como es de repente sí. De repente no. Entonces no. Porque no sé cuándo sí. Y cuándo no. Entonces. Enfrento a eso. Empezamos a decir. Pero. Y volviendo atrás. A lo que le hablaba. ¿Cuál es el patrón. De producción. O de integración. De esa información. Para ver. Dónde están los temas de calidad. Porque nos dimos cuenta. Que la calidad. Se hacía una. Una expansión. Y una contracción. De acuerdo a los años. Cómo venía el año. Entonces. En función de eso. Empezamos a trabajar. Empezamos a darnos cuenta. Por ejemplo. Acá. Tenemos una viña. Son 800 hectáreas. En que teníamos. Tres años de información. Y que nos dimos cuenta. Que un año seco. Teníamos. Un. Un problema de. De. Tamaño de fruta. Que. Teníamos un año. La fruta chica. En un sector como ese. Y otro año. Teníamos la fruta. Bastante más grande. ¿Qué pasó? Un año. Era seco. El otro año. Fue una primavera lluviosa. Ese sector. Tiene más arcilla. Al acumular. Al tener más arcilla. Tiene acumulación de agua. Y por lo tanto. No hay como controlar el vigor. Y por lo tanto. La uva se nos va. Y en este otro lado. En que teníamos condiciones. De suelo superpermeable. Que era el filete. La zona mejor. Que pasaba. Que la uva se mantenía. Bastante estable. Y la calidad era bastante estable. Por lo tanto. El patrón. Que tenía de producción. Esa zona. Era bastante estable. Indiferente. De como venía en el año. Entonces empezamos. A preguntarnos eso. Lo mismo nos pasó acá. En el tema. De las zonas altas. Que se nos decidió. Trató un año. Entonces empezamos. A preguntarnos. Bueno. ¿Qué pasa en este aspecto? Y cómo podemos integrar. Estas variables. Cómo podemos hacer. Una integración. O una definición. De zona. En la cual. Más que definir. Una zona. De manejo homogéneo. Buscar. Cuál es la zona. Que tiene un patrón. De producción. En este caso. Comparativo. Con el tema de calidad. Y empezamos. A trabajar. Con modelos. De segmentación. Vectorial. Es eso. Buscando patrones. Y en función de eso. Encontramos un patrón. Bastante claro. En el tema de producción. Y por ejemplo. Este era el patrón. El plano. Que nos da la calidad. Con sensor en terreno. Que es bastante complejo. El sensor anda bastante bien. Pero toma un parto. O sea. Este tema en tema. En terreno. Y este es el que nos da. Estaba buscando la integración espacial. Eso nos dio bastante parecido. También lo hemos hecho. En la zona de Mendoza. Trabajamos algo. Y estamos viendo. Una tendencia similar. Por lo tanto. Nos está diciendo. Que el tema. Está en función de los patrones. Y cuando empezamos a ver. Las variables. El peso de las variables. En las diferentes zonas. Es distinto. La condición. En la zona baja. El peso de la topografía. Es bastante menor. Que en la condición. Donde tenemos topografía. Donde el peso de la variedad. En el desarrollo. En el patrón. De la calidad. Es bastante mayor. Entonces. Tenemos que empezar a entender. Eso. Y en función de eso. Tener seguimiento. Sobre esas variables. En tema de control de plaga. Bueno. Ya. Dios habló de eso. Se puede. Están. Se están utilizando los drones. Para generar segmentación. De donde tengo más maleza. De donde no. También se está utilizando. Para ver. Control de. Diferencias. Diferencias de tipos de maleza. También estamos haciendo un estudio. Para ver. Detección de maleza resistente. Ubicar dónde. Encontrar la. La diferenciación. Entre maleza resistente. También lo estamos usando. Por ejemplo. Para corrección de los planos NDI. Muchas veces. Uno saca un plano NDI. Con un avión. Pasa. Y dice. Sector de alto vigor. Pero es alto vigor de maleza. Porque. Uno se hace una vergüenza. Pues cuando llega al campo. Y dice. Era alto vigor de maleza. Entonces. Estamos encontrando. Que dentro de ciertos rangos. De longitud de onda. Uno puede encontrar. Que ese. Ese rango de longitud de onda. Me hace la diferencia. Entre que la cosa es maleza. O es cultivo. Y la idea. Es que estamos trabajando. Es que estamos trabajando. Es generar sistemas. En el cual. En ese rango de longitud de onda. En las cámaras. Yo solamente utilizo el filtro. Es decir. Saco. Un filtro óptico. Que me deja pasar solamente la luz. En esa longitud de onda. Que me permite discernir. Entre una y otra cosa. De tal manera. Que se. Lo lleva a algo más práctico. Porque el trabajo. Como tal. Como dijo Yossi. De sistemas de este tipo. Es muy complejo. Y estamos teniendo. Bastante buena relación. Entre lo que era cultivo. En este caso eso. Con respecto al resto. Se está viendo. Que por ahí. Hay una buena. Asociación de esta información. Más lo que explicó Yossi. En términos de la. De lo que. Plaga y enfermedades. Dentro del proyecto. Que ya estábamos con Yossi. En la comunidad económica europea. También. En la detección. La aplicación. Es decir. Que se aplique solamente. Donde está la plaga. Donde está la enfermedad. No a toda la planta. Por lo que se reduce. En el 80% la aplicación del producto. En la línea de la robótica. De que va a ir hacia adelante. Es decir. Aplicación en todo lo que es óptica. Tenemos el monitoreo de cultivo. Control de calidad. Proceso de automatización. Detección de anomalías. Etcétera. Que nos van a ir ayudando. A que. A ir controlando. Cómo va el cultivo. Uso integración de estos datos. Plataforma. Es decir. Si tengo muchos datos. Tengo que tener una forma de integración. De toda esta información. Los registros son buenos. Para tomar buenas decisiones. Pero cuando yo hago un diseño. Una plataforma. Tengo que tener consideraciones. Que son súper claras. Primera. Que tenemos que focalizarnos. En el valor al cliente. Que más grande. No implica mejor. Es decir. Más compleja. No es que sea mejor. De repente. Más compleja. Es peor. Que debe ser útil. Por encima de todo. Es decir. El usuario. La tiene que sentir. Y por último. Reducir la complejidad. De las soluciones. En formatos visuales. Es decir. Aquí podemos ver. Dos seres. El mismo cerebro. De una persona. Que está viendo. Una pantalla. De Google. En lo que es el formato web. Y este es el mismo personaje. Viendo la misma cosa. Pero cuando uno le pone. Imágenes. Y cuando le pone imágenes. A través de esto. Que es un PET. Se puede ver. La interacción neuronal. Cómo se incrementa. Porque uno. Todo lo que es visual. El conocimiento táxico. Que uno tiene. En la cabeza. Lo activa mucho. Y lo reconoce mucho más rápido. De hecho. Es de la forma más fácil. De buscar. En la web. Cuando uno está buscando algo. Que tiene más o menos lo que quiere. Lo busca por imágenes. Y empieza a revisar la imagen. Ah. Esto es. Y de ahí. Al entrar a esa web. Uno empieza a buscar palabras claves. Y una cota mucho. Y anda mucho más rápido. La búsqueda en algo. En Google. Por lo tanto. Estas cosas. Tienen que estar. Es decir. Las plataformas. Tienen que ser visuales. Este es un ejemplo. De alguna plataforma. Que estamos viendo. Que estamos trabajando. En la cual. Tiene. La visión de los mapas. Simple. Con la estadística. En la cual. Podemos ver. Comparación de mapas. Es decir. Yo a través de. Apretar un botón. Puedo seleccionar. Diferentes tipos de mapas. Y visualmente ver. Las diferencias. Por otro lado. Puedo meterme. Si yo le cliqueo. En esa de ahí. Me baja el mapa. Google. 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 Al celular. Y me voy. Y lo camino. Y voy a ver. Exactamente. Esa cosa. Qué es lo que es. Puedo generar un reporte. Sobre eso. Es decir. Ese mapa. Genera un reporte. Para determinar. Mira. Hay algo raro ahí. Anda. Vayan a verlo. De eso puedo generar imágenes. Es decir. Lo bajo al celular. Voy a ver que utilizo el mismo software. Saco una imagen. La incorporo. Y lo mando a través del servidor. Es decir. Qué pasa. Con esto. Es súper importante. Cuando tengo una cosa abstracta. Que es un mapa. De NDVI. Por ejemplo. En que un productor realmente no lo entiende. Al integrarle. Lo que es la imagen. De cada una de esas cosas. Le genera. La conexión. Tásica. A lo que él sí entiende. Que. Ah. Esta planta. Ah. Ya. Eso significaba. Entonces. Las plataformas. Tienen que ser. Súper simple. Pero práctica. Y esto. Tener interconexión. Entre el usuario. El consultor. El gerente de la empresa. Es decir. Es una dinámica. Bastante clara. Generar. Sampling. Uno va. Ubica sus puntos de muestreo. Se lo relaciona. Con. Cuál es el área de incidencia. Baja. Es información. A campo. Va a terreno. Puede ir. Hoy día. Con un. Con una. Papel. Para imponer su información. O. Lo ingresa. Directamente al sistema. A través de la web. Y el sistema. Al apretar el botón. De la información. Que se ingresó. Por ejemplo. Mapas de suelo. Le ingresa los datos de nitrógeno. Al apretar el botón. Genera el mapa. Y lo incorpora en la pantalla. De tal manera que. El usuario no tiene que saber nada de SIC. No tiene que saber nada de interpolación. No tiene que saber nada de clases o estadísticas. Porque tiene que. El usuario quiere. Tener algo simple. Entonces. Esto. Tiene que estar. Igual ir conectándose con el tema de monitoreo. Porque el usuario. Hace la acción de la siembra. Pero después tiene que haber un seguimiento. Es decir. La estoy haciendo bien. La estoy haciendo mal. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y eso tiene que estar atrás. ¿De qué? De una estructura. Una estructura de soporte. Que sea simple. Fácil. Visual. Visual. Entonces. Los usuarios de hoy en día. Están en todo esto. Por ejemplo. Hoy día se está manejando. Todo a través de celular. Lo que sale ahí. Es una cámara térmica. Eso de ahí. Eso de una cámara térmica. Que es esta. Que se conecta aquí al celular. Y tengo una cámara térmica. Hace siete años. Una cámara térmica costaba. 10 mil. 15 mil dólares. Hoy día. Es. Cuesta 350 dólares. Se conecta. Y se vende. Y la venden a través de Apple Store. Esta es FLIR. Pero la venden a través de Apple Store. Las empresas están buscando teléfonía. Están buscando generar este tipo de desarrollo. ¿Para qué? Para generar soporte hacia los usuarios. Especialmente en el sector de los campos. Porque quiero que las compañías de telecomunicaciones. La única área donde tienen para crecer. Y no porque en las ciudades se sacan ahí. Se agarran a combo. Es en el sector agrícola. Pero para que el sector agrícola tenga coherencia. Tengo que tener internet. Tengo que tener algo. Tengo que tener el candy. Tengo que tener algo que sea útil. Que a mí realmente me dé una visión clara. De por qué lo voy a usar. Que me rente. Que se pague. Entonces va a ir por ahí. Y muchas de estas empresas. Un negocio sin estrategia móvil. Un negocio sin estrategia futura. Para lo que es hoy día. En términos de las estructuras de control. O de gestión hacia el mercado. De todas las empresas tecnológicas. Tiene que tener una estrategia móvil. Si no, se queda en el pasado. Y no va a avanzar. Bueno. Algo así. Monsanto ha entrado en esa línea. Se comprobó Weather Corporation. Y Precision Plantis. Para ir incorporando todo el tema de tecnología. De integración tecnológica. Y para qué. Para decir. Bueno. En este sector. El patrón más claro. Es que esta semilla es la que va a funcionar. Y esta otra no. Y en eso dar un soporte hacia el usuario. En lo que es su negocio. Que es la venta semilla. Herramientas de análisis. La idea es que finalmente. En función de estas estructuras de información. Podamos tener una integración. A una plataforma. Que tengamos. Modelos espaciales. De patrones predictivos. Que nos vayan indicando qué hacer. Y ese qué hacer. Ir haciendo acciones. Hacia el usuario. Hoy día. No lo estamos diciendo nosotros. En lo que la gente de Japón. También está diciendo. Y se está viendo. Que el esquema conceptual. Lo llaman CLUB. Que es Cloud Open Platform in Agriculture. En el cual. Tenemos diferentes tipos de sensores. En el cual. A través de API. Es decir. Que son sistemas de conexión. De la información. Eso es Autonomous Program Interface. Una interfase de aplicación. Programable. En el cual. Cada equipo. O este. O lo que sea. Se conecta. A un servidor central. Y tiene un traductor. Que vaya. Integrando las informaciones. Y si llega. Yo de cualquier empresa. Que compre un equipo. Tenga esa API. Que me conecta. A mi servidor. Y a mi sistema. Si yo tengo una plataforma. Y tengo los datos. Por ejemplo. De estructuras de suelo. Otras cosas. Pero sabes que la empresa. Me dice. Sabe. Pero yo tengo todo mi cuenta. De comercial. Lo tengo en mi plataforma. Y yo lo quiero usar. En mi plataforma. Entonces. No. No hay problema. Pues ahí tiene la API. Y usted puede. De su plataforma. Agarrar los datos. De los mapas. Lo que sea. Como se le ocurra. Entonces. Hay una intercomunicación. De las diferentes herramientas. Para que pueda ser útil. Y práctica. Con un fin. De qué. De dar una predicción. Y decirle. Qué tiene que hacer. Cuándo tiene que hacerlo. En un formato fácil. Visual. Dinámico. Y se ve que. Todo va hacia allá. Sistemas automatizados. En el sistema agrícola. Como lo mostraba Josi. Claro. Esto viene. Y por qué viene. Ustedes creen que esto es nuevo. No. Todo eso se va a enterar. En la web. Pero eso ya pasó. En diferentes tipos de industrias. La industria automotriz. Hoy día tenemos todos. Capacidad de comprar un auto. ¿Por qué? Porque se mejoró la eficiencia de la industria. Antes que se hacían a manito y todo. Bueno. El auto era una cosa asuntuaria. En la medida que evolucionó la industria. Y generó tecnología. Y se robotizó esa tecnología. Que fue abierta para todo. Y todo. Hoy día podemos comprar un auto. Claro. Hay diferencias. Pero está el acceso de todo. Lo mismo pasó en la televisión. Estamos hablando del año 60 y tanto. Que partió la televisión. A lo que hoy día. De una sala compra a huevo. La tecnología va evolucionando muy rápido. Es decir. Lo único que está pasando. Es que hoy día. El sector agrícola. Por la necesidad que tiene el planeta de alimentos. Por la visión que se está viendo. De que eso no puede subir mucho. Le está tocando la agricultura. En que el negocio está diciendo. Bueno. Si hoy día necesitamos tecnología. Para que esto sea rentable. O si no se cae el negocio. Y como el negocio no se puede caer. Porque todos comemos igual. No es que se cae el auto y yo no lo deje andar. Y salga otro. Es un tema que va a entrar y va a entrar. No guste más. No guste menos. Pero va a ser así. En síntesis. Estamos hoy día en una era de las convergencias. De convergencias tecnológicas. Es decir. Tenemos que ser. Diferentes tecnologías. Tienen que cooperar. El nuevo paradigma tecnológico económico y organizacional. Dice que tenemos que cambiar. Bueno. Lo que ya sabemos. El tema de la lógica homogenizadora. A una lógica diversa. Que es lo que hoy día tenemos. Y lo estamos entendiendo. Recién lo estamos empezando a entender claramente. Tenemos que trabajar el empoderamiento mutuo. Lo avance de una tecnología. Drásticamente la acelera en otra. Es decir. Esto lo tengo acá con 350 dólares. No es porque lo hicieron para la agricultura. Esto lo hicieron para ver el tema de los autos. Para ver el tema de los sistemas eléctricos. En que me pongo esto. Veo el panel. Y dice que tiene una parte más caliente. Quiere decir que tengo un punto caliente. Tengo un problema eléctrico. Y va a servir a la agricultura. Porque con esto yo puedo ver. Si la temperatura de una planta está sobre 30 grados. Está con estrés. Y lo puedo ver fácil. Con uno de estos. Entonces. Hay un tema de aceleramiento. Por las otras áreas del conocimiento. Que están avanzando muy rápido. Debe existir una combinación sinérgica. De dos o más tecnologías genéricas. En busca de objetivos comunes. Es decir. Tenemos que apuntar objetivos comunes. E integrar tecnologías para desarrollar ese tema. Por ejemplo. ¿Cómo aterrizamos esto al productor? Yo creo que todos están en la misma cosa. Sí. Se ve interesante. Pero cuando empiezo a hacer esto. Bueno. No sé. No lo entiendo. No me llega. No sé qué tengo que hacer. Es complejo. Entonces tenemos que bajarlo eso. Al nivel de lo que es el tema de los equipos que sí se han entrado. Que son flag and play. Es claro que la TIC integrada en la nube de internet será la manera de acelerar las diferentes tecnologías o al alcance del usuario final. Pero el desarrollo debe integrar los factores sociales o culturales con los tecnológicos. No debemos olvidar. Y eso se nos olvida de repente. Que tenemos que trabajar eso. Por ejemplo. En la parte de mecanización lo entendieron. Los primeros paneles que se hicieron eran llenos de botones. No funcionaron. Y tuvieron que llevarlos aquí a botoncitos simples. Porque el que lo usaba es el operario. Entonces la tecnología era muy buena. Y finalmente entre uno y otro era la misma cosa. La única diferencia es que uno sí está adaptado culturalmente. Y eso no lo debemos olvidar. Tiene que ser así. Y es igual que en el tema de la información, el maneja la data. Y eso es lo que quería decir por hoy día. Muchas gracias.